Música Tras la intervención del ministro del interior y la policía nacional, el popular Mercado San Jacinto luce completamente distinto. Veamos las mejoras de esta zona en el siguiente informe. Señor ciudadano, no se deje sorprender por personas inespepulosas que tratan de engañarlo con la venta de autopartes y accesorios de dudosa procedencia. Con precofacturas y lugares autorizados, la policía nacional del Perú garantiza su seguridad y vela por los bienes jurídicos establecidos por ley. Esta recomendación se ha convertido en el lema del trabajo de sensibilización que realizan los integrantes de la policía nacional, que vigilan día y noche el popular Mercado San Jacinto de la Victoria. De la mala fama que acompañó durante años a los negociantes de este punto de venta, ya no queda nada. Ahora San Jacinto luce un nuevo rostro. Ahora San Jacinto tiene una nueva cara y de paso que la policía da seguridad tanto a nosotros, los que vivimos acá, los que trabajamos acá y al cliente que viene de paso. Los cambios van mucho más allá. Ahora se ha convertido en una calle organizada y limpia. El alto mando acaba de tomar una decisión fundamental para seguir mejorando y así rebajar la incidencia de estos delitos contra el patrimonio. La dirección de protección vehicular va a tener competencia a nivel nacional, sistémica, administrativa y operativamente. Detrás de una actividad delictiva subsiste una cierta racionalidad económica, donde todo ello se mueve de acuerdo a los agentes del mercado, oferta y la demanda. Detrás del hurto y el robo también nosotros hemos definido cuatro focos delictivos. Así es. Gracias a la intervención del Ministro del Interior y la Policía Nacional, el reforzamiento de la seguridad en San Jacinto no solo significa la erradicación de la venta de artículos robados, sino que se pueden evitar otros cuatro delitos en cadena, como lo son la clonación de vehículos, el desmantelamiento, extorsión, secuestro, entre otros. La Policía Nacional hace su labor garantizando la seguridad y orden en San Jacinto, pero la otra mitad del trabajo corre de nuestra cuenta. Aquel que va a la mecánica y quiere un accesorio a tu parte de segundita o, dice, usadito, pero que sea original, a la postre no sabe que está alentando el robo y hurto, que bien puede ser su vecino o familiar, directamente vengan a las tiendas, de tal modo que así contribuyan a ese cambio social. Si usted piensa ir a comprar a San Jacinto, ya no tiene que preocuparse por la procedencia de las autopartes, ya que de la mano de la SUNAT, el Ministerio del Interior y la Policía han formalizado los negocios que actualmente atienden. Para comprobarlo, solo tiene que pedir su boleta o factura. Realmente a nosotros nos ha gustado que nos haya visitado y que haya estar poniendo hombro para querer cambiar. Y le agradecemos también a nuestra Policía Nacional que nos está ayudando ese cambio. Más bien, de acá a un mes, de repente, ustedes se dan una vuelta, le vamos a demostrar otra imagen de San Jacinto. Queremos cambiar nuestra imagen, queremos mejorar. El Ministro del Interior, Daniel Urresti, anunció que en las próximas semanas entregarán un San Jacinto completamente distinto. En dos o tres semanas estemos entregando a la Municipalidad de Lima San Jacinto totalmente pintado, renovado y totalmente formal. De esta manera, el actual titular del Interior le pone fin a aproximadamente 50 años de venta de autopartes de dudosa procedencia.